Dime a ver, calamina, manga esto, sabandija, oye que lo que, que lo que tu quieres, que te flote, que lo que tu quieres, que te mate, no me de cotorra, guarre mate, no tiene bujía, pa llegame, que lo que tu quieres, que te mate, no me de cotorra, guarre mate, no tiene bujía, pa llegame. Sujeto, ¿es el sujeto? Sujeto, oro 24. ¿Qué baila con ustedes? ¿Cuál rica que me mandó? Rico. Dime, ve acá, aclara una foto que hay por ahí de una menor de 15 años, que dice que está embarazada tú. Si quieres que te diga, yo mira, ya, ya mi, en realidad, a mi lo que me está dando vergüenza, tú me entiendes, está dando vergüenza, tú me entiendes, tanta vaina, ¿qué le voy a decir? No a esa gente que está en tú, me entiendes, tratando ese caso. Yo le voy a decir al público, que el sujeto, oro 24, se siente bien, freno por ahí el día 4, con día en adelante, me entiendes, me siento chévere, estoy bien de salud. Quiero decirle a todas las mujeres que estén preñadas, si están preñadas de mí, que yo mantengo a todos mis muchachos, quiero decirle a todas las menores que están por ahí, no las menores, los padres de menores, adivinando, con el talento de uno y el esfuerzo de uno, que se van a guayar conmigo, ¿me entiendes? Yo estoy dispuesto, entonces, a coger cualquier tipo de cárcel que haya que coger, pero yo quiero que sepan, entiendan, que cuando un muchacho es mío, yo lo mantengo, ojalá yo tenga 20 mujeres preñadas, para yo mantenerlas, ¿me entiendes? Pero no con vainas chismes, pero... No estoy hablando a mí de que vainas raras, óyeme, yo no tengo que hablar nada de eso, la chamaquita yo la conozco, no te voy a decir que no, pero la chamaquita yo la conozco, no te voy a decir que no, pero yo la conozco, yo la conozco, porque ella no salía de allá, del estudio con los tigres a las 2 de la mañana, con los tigres a las 2 de la mañana, darse, darse, a mí no me interesa eso, si ella está preñada de mí, y ella pare, y el chamaquito es mío, yo lo mantengo. Y es tuyo, si hay un ADN, después de que pare. Estoy hablando claro, si el chamaquito es mío, si ella tuvo relaciones conmigo, y es mío, yo lo mantengo, yo, yo amo Manuel Nova, ahora, conmigo nadie se va a hacer millonario, ¡Ven, toma! Te quiero, Enrique, te adoro, Enrique, bye, no es más de ahí, así que, todas las menores que nos pasan en Chile, fue un placer, gracias por el apoyo que me han dado, a nivel chico, a nivel bien, no me interesa, estoy trabajando, me siento chévere, pero mientras tanto, el daño sigue corriendo, el daño sigue corriendo, me siento bien, adiós. Acá ven, el deseo blue, ese dueto, oro 24, por toda la República Dominicana, pro, pro, pro.